¡Continuamos en la Tomatina de Buñol! Oye, ¿de dónde estoy? ¡Bolivia! ¡De Bolivia! ¿Y cómo unos bolivianos han acabado en la Tomatina de Buñol? Cuéntame. ¡Estamos ricos! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Uruguayo, Uruguayo! ¡Uruguayo, Uruguayo! ¡Uruguayo, Uruguayo más grande! ¡Ah, esto es de Uruguay! ¡Uruguayo, Uruguayo! ¡Como un Uruguayo ha acabado en la Tomatina de Buñol! ¡Porque nos encanta la joda los Uruguayos, por eso! ¡Como un colombiano está buscando un negro sabrosón aquí en Buñol! Lo importante es participar, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! Oye, ¿se liga en Buñol o no se liga? ¡Se liga! Yo ya he ligado cinco ya, ¿eh? ¡Y soy virgen! ¡Y lleva cinco minutos! ¿Tú no me has ligado con cinco? ¡Y lleva cinco minutos! ¡Ah, cinco minutos! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? ¡Oce años! ¡Oce años! ¡Viviendo en Valencia! ¡Sí! ¿Y tú qué le dirías? ¿Es la primera vez que venís a la Tomatina? ¡Sí, es la primera! ¡La primera vez! ¿Y por qué has venido? ¡Ve, cuéntame! ¡Por ella! ¡Ve, cuéntame! ¡Sí, es la primera vez que venís a la Tomatina! ¡Venís a la Tomatina! ¡Mucho que es chaluro, en Buñol! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Vueno! 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 ¡Gracias! ¿Qué le diría a la gente que te está viendo de internet para que venga la Tomatina? ¡A ver! ¡Que acá se lo pasan bomba! ¡Que venga la concha de la madre! ¡Esto es la puta hostia! ¡Vamos, boludos! ¡Vengan, boludos! ¡Viva la pica! ¡Uruguay, no más! ¡Violencia, Buñol! Señores, estas son las noches locas de Buñol. Las noches locas de la Tomatina. ¡Yo soy de Buñol, de Buñol! Las noches locas de la Tomatina. Las noches locas de la Tomatina. ¡Yo soy de Buñol, de Buñol! ¡Yo soy de Buñol, de Buñol! ¡Vamos, boludos! ¡Vamos, boludos! ¡Vamos, boludos!